Entonces, ¿él también tiene clases? ¿Las clases las hace individualmente o las hace en grupo? Normalmente tomo tres personas máximas para dar las clases por día. Yo las doy las clases de lunes a viernes. Iniciamos a las ocho de la mañana a cuatro o cinco de la tarde más tardar. Entonces, ¿es más tres personas máximas? Tres personas por día, así es. ¿En un día puedes dar toda la cuidad completa? En un día doy las clases por completo. Ok, perfecto. Hay muchas personas de las que no pueden asistir a la gallera. Se las hago por videollamada, por WhatsApp. Entonces, ya también es un costo menor. Una persona puede ir contigo un día y si tienes jugada ese día, puede ir ver toda la punteada y ir contigo al palenque. Qué mucho mejor. Normalmente los fines de semana, que viene siendo el viernes, siempre las jugadas tenemos de sábado y domingo. Entonces, ya desde el viernes pueden estar checando o el jueves el punteo como lo estamos manejando, como realmente lo utilizamos en el palenque. Ah, muy bien. Entonces, ¿sí da chance de ir a...? Sí, sí, con todo gusto, sí. A ver, esperamos. ¿O puede ir, no sé, un lunes a hacer la clase y ir hoy contigo el día de la jugada? También, qué mucho mejor. No, ahí... Hace como unos... Un mes, vino un compañero de Cuernavaca y se quedó a los cinco días. Entonces, él se quedó desde que punteamos los gallos hasta que los jugamos en el palenque. Ah, caray. Sí. ¿Ahorita él con tu cuida? Bien. ¿Bien? Bien. Y otro compañero acá de Zacapu, de Michoacán, mi compa Lalo. Él puede comentar también, ha estado jugando y les ha ido muy bien. Otros compañeros de Veracruz, otros de Toluca, también que les ha ido muy bien. Y pues hay varios compañeros que les ha estado, bendito Dios, bien. Yo les he comentado a todos mis alumnos y mis amigos que en esto de la postura y todo esto, nomás ser constante. Claro. Sus horarios como son, como debe ser de la postura. Nada de que si les doy a almorzar a las ocho o a las nueve de la mañana, les vas a dar a las once. O si vas a jugar ese día en el palenque, este... Un ejemplo, tienes una jugada y les das el puño para todo el santo día, los ochenta o noventa gramos que les des. Eso no es recomendable. Entonces, aquí es ser constante y si no puedes, pues tener ayuda a alguien que te haga el favor de atender a los gays como debe ser. ¿La mujer o...? No, pues si tienes tu mujer, que mucho mejor, porque las mujeres la verdad tienen un... Tienen una... No sé si te ha tocado... Tengo varios amigos que tienen que señoras les ayudan en... ¿La cuida? En la cuida, en lo que es darles de comer. No, hombre, les dejan las comidas, pero... Si tú lo haces... Y otros que se enojan. Y otros que se enojan. Está como dice un...